Por mucho tiempo yo viví en orillas sin saber que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más a dar Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás Ahora soy un vencedor, la promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Confía en ti En ti Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé en la profundidad Por tanto tiempo yo pensé en la profundidad Por tanto tiempo yo pensé en la profundidad sin saber que todo seré tú aquí y que no hay nada más allá Alza tus ojos tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde entonces no hay nada más allá para vencer Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás Ahora soy un vencer Ahora soy un vencedor Alza tus ojos tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí Levanta tus manos porque Dios confía en ti Desde que esa voz oí, Él me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer El poder de ver más allá para vencer, alza tus ojos y mira a tu alrededor, la propuesta está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios nos guía en ti. El poder de ver más allá para vencer, alza tus ojos y mira a tu alrededor, la propuesta está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios nos guía en ti. El poder de ver más allá para vencer, alza tus ojos y mira a tu alrededor, la propuesta está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás, ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Hasta que esa voz oí que me dijo, levántate y te muestra lo que tengo para ti. Por mucho tiempo yo viví, en la orilla sin saber, que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo viví, en la orilla sin saber, que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé, que todo se detuvo aquí, y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo, levántate y te muestra lo que tengo para ti. El poder de ver más allá para vencer, alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real, no quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Hasta que esa voz oí que me dijo, levántate y te muestra lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan ricos como puedes ver, Dios te ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo, levántate y te muestra lo que tengo para ti. Alza tus ojos, alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Alza tus ojos, alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Alza tus ojos, alza tus ojos tan lejos como puedas ver.